Que se le acabe la vida frente a una copa de vino Que se le acabe la vida frente a una copa de vino Y que te diga el destino que vas a vivir sin mí Que se le cierren los ojos de tu gran cariño Y que se sienta en tu pecho de vera que ya me fui Que se le acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo Y a ver si saben por él el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben por él las cosas de amor que Dios te decía Que se le acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben por él el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que Dios te decía Que se le acabe la vida frente a una copa de vino Y a ver si ademásição A ver si al cabo del tiempo tus patrofos